¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Antes de empezar con este video quise grabar este clip por dos motivos, para introducir el tema y para decirles algo. Esto que les voy a contar se los voy a contar súper rápido para ponerlos un poco en contexto para que ustedes conozcan también este punto. Esta noticia tiene como una semana que salió y estaba entre que hacía el video y entre que no lo hacía, entonces no sabía qué hacer, pero ayer después de que subí el video de BTS dije, es que lo tengo que hacer porque este tema va mucho en relación con lo que dije en ese video. Creo que podemos sacar algo bueno de esta comunidad, creo que podemos empezar a hacer cambios pequeñitos, pero se puede. Está muy ligado a lo que dije en el video de BTS, a mi opinión personal sobre la violencia, sobre los comentarios agresivos, entonces dije, no puedo dejar pasar por alto este tema. Y es que Suzy y su agencia, JWP Entertainment, están en medio de un escándalo un poco complicado porque tiene que ver un poco con las leyes coreanas, tiene que ver con disposiciones legales y también tiene que ver con el tema de la violencia. Seguro muchos de ustedes que están viendo este video son fans de Suzy y ya están enterados de lo que está pasando con Suzy y su muestra de apoyo hacia una petición para el gobierno coreano para investigar y castigar el acoso sexual a una famosa youtuber de Corea del Sur. Pero algo que les quiero decir antes del video es que si hay algo que aplaudirle a Suzy independientemente de que a mí me guste o no me guste o de que ustedes crean que me cae mal o que me cae bien, lo que hay que aplaudirle a Suzy es que ella siendo una idol tan influyente en Corea del Sur con una opinión que pesa dentro de la sociedad coreana, decidió abrir brecha en esta parte de la agresión en Corea del Sur. Ella decidió fijar su postura y mantenerse firme sobre este tema en una sociedad que evidentemente no está dispuesta a recibir críticas, que evidentemente no está dispuesta a escuchar opiniones, que es una sociedad que está evolucionando y que hace falta personas como Suzy, personajes, idols que tengan fuerte influencia para poder empezar a sembrar este cambio dentro de la sociedad coreana y que recordemos que es uno de los públicos más críticos y es uno de los públicos que o están contigo o están en contra de ti entonces creo que ese mérito hay que aplaudírselo a Suzy Recientemente se informó que Yewapay Entertainment podría ser involucrada en un problema legal, al igual que su artista Suzy Un estudio fotográfico en Corea del Sur anunció el día 21 de mayo que después de una consulta con sus abogados decidirán si tomarán acciones legales en contra de Suzy y de su agencia por difamación, daño moral y daño a la imagen de su estudio aunque por su lado Yewapay Entertainment dijo que consultarán con sus abogados acerca de esta situación y actuarán conforme a lo que la parte jurídica de la agencia diga Todo esto surgió luego de que Suzy hiciera público su apoyo a una petición para que el gobierno coreano tomara acciones e hiciera justicia ante el acoso sexual que sufrió una famosa youtuber Suzy en su calidad de individuo que pertenece a una sociedad fijó su postura ante el tema del acoso y la violencia y dijo que estos eran actos que no debían dejarse pasar y que debían de ser investigados para llegar a un castigo independientemente de quién era el culpable en esta historia Suzy en una publicación en sus redes sociales relató a sus fans cómo se había enterado de esta noticia y por qué decidió apoyar la causa dejó bien claro que no se trata de ningún tipo de acto feminista sino al contrario, había actuado así simplemente por el hecho de que todos somos seres humanos y merecemos respeto La historia sobre el acoso sexual a la chica youtuber se las voy a resumir súper rápido Resulta que una chica platicó su experiencia en Instagram y cómo fue acosada por un estudio fotográfico hace un par de años cuando soñaba en convertirse en una famosa actriz Lo que relata ella es que cegada por su sueño de ser actriz firmó un contrato para realizar fotos Ella no leyó detenidamente el contrato y cuando llegó al estudio todo se trataba de fotografías de carácter sexual Debido a la situación de desventaja en la que ella se encontraba tuvo que hacer las fotos que más tarde fueron publicadas en un sitio pornográfico de internet Suzy decidió sumarse a la petición para que el caso fuera investigado y se buscara un castigo legal a los culpables El tema se hizo tendencia en Corea y sumado a esto la popularidad y el apoyo de los fans de la actriz Pero unos días después surgió un tema bastante delicado y que nadie se esperaba ya que la dirección del estudio encargado de las fotografías actualmente pertenece a un nuevo establecimiento fotográfico el cual ha sido víctima de los ataques por parte del público coreano Suzy pidió una disculpa a través de Instagram debido a los inconvenientes que se generaron después de mostrar su apoyo a la causa aunque cabe señalar que ella en ningún momento se retracta de su apoyo a la petición para que el gobierno coreano investigue el caso de acoso sexual y eso es algo que se le debe de aplaudir y admirar a Suzy más siendo parte de una sociedad tan agresiva como la que la rodea El estudio involucrado emitió un comunicado en el que rechaza las disculpas que Suzy posteó en sus redes sociales y recalca que su imagen fue dañada severamente por lo cual tomarán las acciones legales necesarias para recibir una restitución por los daños Por su lado, Yewapay Entertainment, agencia de Suzy declaró que ella ha estado buscando a la compañía para ir personalmente y pedir disculpas pero ellos se han negado rotundamente Cuando intentaron llamarlos, ellos les dijeron que se pusieran en contacto con sus abogados por lo que Yewapay anunció que de ser necesario ellos actuarán conforme a lo que los abogados de la agencia digan Esto es lo que está sucediendo y como lo dije en el video lo padre es que Suzy pidió una disculpa a esta compañía que no tiene nada que ver que aparentemente es la compañía que está saliendo afectada ella pidió la disculpa, dijo, ¿saben qué? perdón, me equivoqué por no revisar bien las cosas fue mi error, les pido una disculpa y ellos no la aceptaron pero ella jamás se disculpó por apoyar a esta causa jamás se disculpó por apoyar la petición y creo que eso es algo que vale muchísimo y creo que eso es lo que se le debe de aplaudir a ella que ella dijo, ¿saben qué? si me equivoqué en esto, perdón por lo que les está pasando como compañía pero yo no me retracto y yo no dejo de apoyar a esta causa porque como ella lo dice, es una causa humanitaria es una causa por el simple hecho de que todos somos humanos y nadie debe de ser acosado ni agredido ni nadie debe de recibir bullying ni nadie debe de ser violentado, nada esto es un buen ejemplo y esto es lo que deberían de hacer muchas celebridades en Corea del Sur que tienen fuerte influencia pero ¿qué pasa? la sociedad todavía los tiene muy dominados la sociedad, la opinión de los internautas la opinión del público coreano todavía pesa muchísimo más sobre las decisiones que toma una agencia y sobre las decisiones y lo que puede y lo que no debe de decir una idol, una estrella coreana y pues bueno, espero que este video no se lo tomen otra vez personal hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado les digo, no es mi intención atacar a Susy no olviden compartir el video suscribirse al canal por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse le pican y al lado está una campanita para que activen las notificaciones en la caja de descripción les voy a dejar los links a todas mis redes sociales para que vayan y me sigan y también los links a mis otros dos canales tengo un canal de noticias de BTS que se llama Dashirunrun y tengo un canal de blogs de viajes que ya necesito actualizarlo tengo material por ahí pero no he podido editar y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!